En nuestra América Latina tenemos situaciones complejas, situaciones de dos tipos, situaciones, nosotros nos llegan, como decía yo antes, denuncias de violaciones de derechos humanos en muchas partes, Chile, en algunos de esos países no está presente con oficinas, o sea, no es Chile, la oficina no está presente con personas, ustedes saben que la misión de derechos humanos que estuvo ahí haciendo el monitoreo y después cuando se conoció el reporte en Nicaragua fue expulsada de Nicaragua, sin embargo, en conversaciones que yo tenía tenido con el ministro de Relaciones Exteriores y le hemos señalado que estamos disponibles a volver de acuerdo a las condiciones que se fijen, que fijemos en ambas partes, cuando sea necesario hemos recibido una carta de ellos invitándonos a conversar para que podamos volver, lo mismo el presidente Maduro envió una invitación a mí para que visite Venezuela y tuvimos ocasión el día de ayer también de conversar con el ministro Arriaza para mirar cuándo, en qué condiciones puede ser una admisión de primero de la oficina que luego pueda generar una visita mía para mirar el tema de los derechos humanos, pero también hemos estado muy involucrados en lo que ha sido este flujo migratorio, no es verdad que ha habido desde Venezuela a distintos países, a los países vecinos, países del Caribe, pero también a los países de América del Sur. En ese sentido, bueno, nosotros estamos apoyando, tanto ahí como también estamos en México, acompañando en Tijuana a la caravana, mirando también, y hemos estado en contrabajo ayer con, hemos estado con el ministro colombiano reunido y también con el ministro mexicano, para mirar de qué manera podemos apoyar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en lo que ha sido una prioridad que le está dando a los derechos humanos. La primera decisión presidencial que sacó a dos días de asumir fue sobre los 43 estudiantes desaparecidos y su decisión política de que tiene que haber verdad, que tiene que haber justicia, la generación de una comisión de verdad, justicia, y que con presencia de las familias, de los abogados, de los jóvenes y por cierto de distintos y amplios sectores de la sociedad. Ahí hay un esfuerzo importante de ir haciéndose cargo de un problema de derechos humanos histórico y también contingente y nosotros vamos a estar ahí para apoyarlo.